¿Listos? ¿En sus marcas? ¡Ya! No puedo decepcionar a mis patrocinadores. ¡Ratchet está en el último lugar ahora! ¡Apúrate! ¡Queremos que ganes! ¡Ratchet se impulsa hacia adelante! ¡Ratchet toma la delantera! ¡Ratchet se está quedando atrás! ¡Bien hecho! Me gustaría recordarle a todos los que miran desde casa que Industrias Gadgetron respalda todos sus productos. Si por cualquier razón están insatisfechos con cualquier producto, pueden devolverlo y les devolveremos su dinero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No! Pero eso es lo que hacen otras compañías. No siento, amigos. Cuando dije, les devolveremos su dinero, quise decir, les daremos un cupón para caminar por una calcomanía de Gadgetron. ¡Gracias! ¡fíjate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!